ahora te haré una propuesta justa me ayudas a encontrar el tesoro y aquel que sobreviva se lleva el oro y la chica claro la chica y la chica ya se fue seguro esté fuera de la isla pidiendo ayuda nunca fuiste muy bueno en el poker la encontraré te lo aseguro cuantos problemas puede causar una sola chica y bien vámonos gracias bien buen trabajo gracias sujétate en en tras ellos síganlos vamos ya no es donde van no 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 y no 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 y no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los dos hermanos! ¡Los hermanos! ¡Esc Claudia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Todo bien allá arriba? ¡Sí! Es el primer vehículo, ¡impara! ¡Supérdate! ¡Eso es malditos! ¡Ya los tenemos! ¡Somos mierda! No hay manera de sobrevivir a eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la caravana! ¡Sígueme por aquí! ¡Perfecto! ¡Quédate cerca! ¡Cerca! ¡Cuidado! ¡Este paso es angosto! ¡Salí! ¡Falta mucho! ¡Ya casi llegamos! ¡La caravana estará más adelante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí están! ¡La caravana está justo abajo! ¡Debemos apurarnos! ¡Reik, ahorra tus balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Este es un atajo! ¡Quédate conmigo! ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Drake, sube a los camiones! ¡Desastre de estos! ¡Tengo el de la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rá! ¡ controller! ¡Rá! ¡Pan G Valley! ¡Rá! ¡Epidkmp! Mi amigo probablemente sea Mike, Mike. ¡No disparo, Mike! ¡Bien! ¡Busca el coche guía! ¡Aquí está el animal! ¡Busca el cochean, ese cochebear! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feda un camión! ¡Vamos, acóñelo! ¡Memi! ¿Siente su zona uno? ¡El camión está en llamas! ¡Sata! Estuvo cerca ¡No puedo pasar! ¡Rápido, por el cañón! ¡Debemos llegar a los vehículos guía! ¡Bicho muerto! ¡Vamos! ¡Déme la mano! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Déme la mano! ¡Añad, sal al caballo! ¡Salte al caballo! ¡No te detengan! ¡No te detengan! ¡Ya casi llegamos al frente! ¡Salte al caballo! ¿Salis más ahí? ¡Salí! ¡Salí! ¡Estás vivo! ¡Ah, mierda! ¡Un respaldo! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aguántate, tengo! ¡No aguantaré! ¡Toma mi mano! ¡Tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, mierda, aguanta! ¡No, mierda, aguantaré! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero... ¡Mierda! Creí que te habían matado, chico. Al menos lo intentaron, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos lograste encontrarme aquí? ¡Tuve ayuda! Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No podemos dejar que lleguen a la ciudad. No lo sé. Tienes razón, Nate. Estuve atrapado con esos malditos bastardos por días. No sé exactamente qué diablos busca Marlow, pero estoy seguro de que no es un tesoro. Debemos detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! Nos vemos en el viejo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Vale? ¿Está bien? He estado mejor. ¡Oh, no! ¿Nunca será convencido? ¡Mierda! 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 ¡Mierda!